Esta es una forma de modular, de cambiar de región tonal, de regionalizar, llamaría yo. Y entonces vamos a aprenderla en Bach, en el pronuncio número 1, del clave bien temprano, libro 1. Hace así, todo el mundo lo conoce, pues bien, do, re, sol, do. Y después de este acorde pone este otro, do, mi, la. Es decir, después de una tónica, do, mi, sol, una tónica mayor, pone do, mi, la. Y eso le sirve, y dice, uy, parece un sexto grado, pero yo voy a pensar que es un segundo. Y me he ido a sol mayor. He empezado en do, pero he acabado en sol. He acabado en la dominante, en el tono de la dominante, en la región del quinto grado. Bien, voy a repetirlo. Y ahora digo, oh, subo la quinta a la sexta, y pienso en otro tono diferente que es el tono de la dominante. Y estoy en sol. Trabajo en sol. Estudie en sol. Pongo la quinta, sol, si, re, mi, re, dos, y la, re, dos, y la, re, dos, y la, re, dos, y la, y sol. Y ya estoy en re. Bien, no voy a hacer el principio de los coros y noves compases, voy a ir directamente al grano. Un acorde mayor puede cambiarse la quinta por la sexta, es decir, lo conviertes en su sexto grado. Es decir, un procedimiento de Bach con el que cambiamos de tono, desde una tónica cualquiera, desde un tono, al tono de su quinto grado. Arruchando que el acorde, do, mi, sol, o re, fa, do, mi, sol, si, si cambio la quinta por la sexta, entonces encuentro una forma de oír una especie de segundo grado. Y eso me lleva directamente a una cadencia con parte sexta dominante y tono de su. Bien, jugad con esto un poco, que es muy divertido. Música